¿Qué es el psicólogo Jorge Escudero? Gracias Claudio por la invitación, feliz de poder compartir este tema contigo y con el público también de Doctor en Casa y precisamente porque es un tema súper interesante porque cada vez más la temática del bullying se hace patente en los establecimientos educacionales, una crítica que a veces hacen los adultos, dicen pucha yo vivía maltrato, me trataba mal en el colegio pero no era bullying, no se hacía nada, ahora se le ha puesto nombre a ese tipo de agresiones. Siempre ha existido. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, tú señalabas qué pasa con los niños o las niñas o los adolescentes que ahora en su colegio, en su curso, realizan bullying a otros de sus compañeros. Y precisamente los niños no nacen o no tienen la intención de causar daño de forma innata a otras personas, sino que cuando un niño está agrediendo a otro, lo primero que nos debe llamar la atención es de dónde aprende este tipo de agresiones para relacionarse con los demás. Entonces, en ese caso, como recomendaciones siempre para la familia, se tiene que, si yo sé que mi hijo o mi hija está ejerciendo malos tratos hacia sus compañeros, frenemos de inmediato y señalemos tajantemente una actitud negativa frente a ese tipo de malos tratos que está ejerciendo hacia otro de sus compañeros. Pero al mismo tiempo vamos analizando cómo están las relaciones en la casa, por ejemplo. De qué forma yo estoy resolviendo ciertos problemas. Hay veces en que los niños ven que sus papás se tratan mal entre ellos, que reciben malos tratos por parte de sus hermanos, o ven que la forma de resolver problemas o conseguir metas es la violencia. Entonces, lo más probable es que también se relacionen de esa manera con sus pares. Y ahí es donde tenemos que ir al origen de los problemas. Entonces, espera. Uno es desde la estructura de la familia y cómo este niño, desde esa estructura puede hacer bullying, ¿no es cierto? Quizás porque vive en un ambiente de agresividad, porque vive en un ambiente donde es castigado y esa represión o esos problemas los transmite, los manifiesta de esa manera en el colegio. Pero, yendo fuera de este ambiente, de esta cultura familiar, ¿existe algún perfil psicológico que se haya levantado, que se haya estudiado de los niños que son abusadores? Sí. Bueno, lo que se tiene en cuenta es que a veces los niños que ejercen malos tratos con sus compañeros suelen ser personas o niños que tienen baja tolerancia a la frustración. Correcto. Suelen querer todo pronto. Entonces, cuando ven que otra persona camina a un ritmo distinto al que ellos tienen, la forma más rápida que tienen de resolver ciertos problemas es a través de la agresión. Bueno, cuando hablamos en términos de agresiones no hablamos específicamente de que exista un perfil. ¿Por qué? Cuando hablamos de agresiones nos daremos cuenta, y quizás hemos escuchado muchas veces esta frase donde uno dice, esta persona no parece que trate mal a otros. Claro. No tiene, nada hacía que dudáramos de su conducta. Incluso en los adultos, en los niños más todavía, y en los niños todavía están muy pequeños para que se diseñe una estructura o un perfil de su conducta. Es más flexible y es posible establecer cambios con ellos. Al revés, los niños que son víctimas de bullying, que son las víctimas de este maltrato, tienen también un perfil, son niños más sensibles, son niños más retraídos. ¿Cuál es la estructura de estos niños en cuanto a personalidad? Ajá. Suelen ser niños que en muchas ocasiones muestran inseguridad, a veces frente a las relaciones con los compañeros. A veces presentan características distintivas del resto. Por ejemplo, suelen ser físicamente distintos, parecen tener una orientación sexual distinta a la de sus pares, pueden presentar características étnicas también relacionadas con diferencias con sus pares. En el fondo, todo lo que implique una diferencia con la norma, al menos en su colegio o en su curso, son niños que probablemente están más susceptibles de vivir diversas situaciones de bullying. Ahora, frente a eso, también uno le toca observar, y yo creo que a lo mejor tú recuerdas la época de colegio. Yo recuerdo en mi época de colegio había un compañero de curso que era gordito, bien gordito, y lo molestaban. Pero él tenía una personalidad increíble y yo me acuerdo, le decían algo y él contestaba con tres palabras y lo dejaba callado. Entonces, al final, era como que nadie se metía con él porque además era empático, era muy extrovertido. Entonces, era como, si bien es cierto, era gordito y a lo mejor eso significaba que muchas personas le hicieran bromas, estamos hablando de niños muy chicos, existía una construcción de personalidad que hacía que fuera, tuviese como un escudo protector. Profesor, siento un poquito que también los papás somos responsables de ir generando esos escudos o esa personalidad de nuestros hijos también, a través del día a día, del trabajo que hacemos día a día con ellos, ¿no? Sí, efectivamente, por eso es una de las primeras características que presenta un niño que podría estar más susceptible a vivir bullying, tiene que ver con la inseguridad. Con la inseguridad. ¿No es cierto? Entonces, la inseguridad también, o más bien, si nos vamos a la parte positiva, la seguridad se va construyendo principalmente en las relaciones en la familia. ¿No es cierto que a mí me validen por cómo soy, por lo que siento, que validen mis emociones, que tomen en cuenta mis opiniones? Porque si eso no se valida o no se toma en cuenta en la casa, un niño puede crecer con la percepción de que lo que él haga, lo que él diga, no va a tener ninguna consecuencia, al menos en el entorno. Si me están maltratando y habitualmente en la casa ya me han tratado mal, bueno, entonces, ¿quién me va a defender? Probablemente me merezco estos malos tratos por ser como soy. Sí, son concepciones o pensamientos que a veces van desarrollando los niños de forma inconsciente, pero que se hacen patentes también a la hora de que tienen que defenderse o denunciar tipos de malos tratos. Jorge, para un tema que es tan sensible, para un problema que sufren muchos papás hoy día, quizás papás que están viendo hoy día el programa, me gustaría poder dedicar los minutos que nos quedan de este segmento a aconsejar, a orientar a aquellas mamás o papás que tienen un hijo que está siendo víctima de bullying, y así también quizás a aquellos papás que hoy día tienen a un hijo que está siendo la persona que está causando el sufrimiento de otra persona en el colegio, otro chico en el colegio. ¿Recomendaciones para aquellos papás que tienen un hijo que está siendo víctima de bullying? Sí, bueno, siempre las recomendaciones están ligadas a la prevención. Cuando prevengamos el bullying en la casa y la forma de prevenir el bullying son los buenos tratos a los niños y a las niñas en el propio hogar, de modo que ellos vayan reconociendo paulatinamente que se merecen recibir siempre buenos tratos, de modo que puedan reconocer bien las situaciones donde puedan estar siendo maltratados o agredidos. En el caso de los papás que detecten que su hijo está viviendo bullying, lo primero que deben hacer es entregar apoyo incondicional, es decir, gracias por haberme contado, sé que es difícil para ti, vamos a buscar una solución en conjunto y yo te voy a ir informando de todas las medidas que yo tome para que tú estés tranquilo. Porque hay niños que dicen, puche, ¿qué pasa si mi papá va al colegio y esto va a ser peor porque me van a tratar más mal? Entonces el papá o la mamá o el adulto responsable debe ir informándole también qué pasos se van a ir dando. El contacto también con el colegio, el establecimiento educacional va a ser importante. Es entendible que muchos papás quieran ir inmediatamente a donde los papás del niño o la niña que agrede a su hijo, pero esa no va a ser la mejor medida en ese momento. El colegio ya tomará la medida de contactarse con ellos. Lo segundo es entonces tomar contacto con el establecimiento educacional y también en los casos donde se quiera realizar algún tipo de denuncia, solicitar algún tipo de mediación u obtener más información respecto de la violencia escolar, la superintendencia de educación aquí en nuestro país dispone del sitio supereduc.cl donde se pueden obtener todo tipo de informaciones, pero además hacer estas denuncias o solicitudes de información para que puedan entregar una atención mucho más específica y más personalizada. Correcto. Y para los papás que hoy día tienen un hijo que está siendo el agresor, que están detectando ellos, que llegan comunicaciones, que los profesores reclaman, que sabes que tu hijo hoy día le pegó a su compañero, pasa una semana, tu hijo estuvo relacionado con otra pelea, está agrediendo verbalmente a una niñita, por ejemplo, ¿cómo ayudamos a esos papás? Sí, principalmente la medida que se toma es que nunca sintamos que la violencia se va a resolver con violencia. No quiere decir que a los niños ahora haya que poner mano dura con ellos para que dejen de castigar violentamente a otros, porque estaríamos haciendo lo mismo y se mantiene el círculo de una forma distinta. Lo que se tiene que tener en cuenta también es desarrollar una actitud negativa frente a los malos tratos, señalando también que hay nuevas formas y distintas formas de relacionarse con los niños o con los pares. Los niños tendrán que aprender nuevas habilidades sociales, tendrán que aprender a dar sus opiniones de forma respetuosa y eso se va a entrenar muy bien en la casa. Tendrán también que aprender a decir que no o también a realizar cumplidos o cosas positivas a otras personas. En el fondo, todo lo que implique habilidades, los niños están muy susceptibles de adquirirlas porque están como una esponja donde pueden aprender muchas cosas y si los papás ya se dieron cuenta que su hijo estaba ejerciendo bullying, favorablemente se dieron cuenta, porque la dinámica del bullying es que todo permanezca en silencio y nadie sepa de esto. Absolutamente. Jorge, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, por estos consejos, consejos que sabemos son muy importantes para usted, papá y mamá que sigue nuestro programa día a día. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más Doctor en Casa. ¡Gracias!